veamos iniciamos con cobertura informativa al estilo de h ch bueno antes de todas estas noticias murió un colega periodista ayer que venía este aguardón y que venía ya padeciendo problemas de diabetes y cardíacos y realmente sentimos su partida el 8 gustavo fajardo luchó ardón perdón gustavo ardón luchó luchó y muchas personas estuvieron ahí con él inclusive uno de los compañeros nuestros orlin castro estuvo permanentemente solidario con el colega periodista newman y ayer partió o sea estas son fechas que usted no puede olvidar cuando una persona muere por ejemplo como cuando usted nace un 31 de diciembre verdad en este caso con la muerte de gustavo ardón será recordada desde luego por todos los comunicadores sociales gusta guardón un buen locutor grababa anuncios además fue presentador de noticias en canal 6 durante muchos años estuvo en varios medios pero la mayor tiempo el mayor tiempo de él fue en canal 6 fue buen presentador de noticias y además de eso reportero y se retiró de calle con policiales y se retiró por complicaciones en su estado de salud desde hace ya varios años venía manifestándose con mayor profundidad estos estas complicaciones y ayer ya se confirmó su fallecimiento luchó a mí siempre me dio pesar de goberto verlo como pedía ayuda si como se unían familias a ver o esa es la realidad no sólo de nuestros compañeros de la gran mayoría aquí lo vivimos en hch con la gente hablando de la profesional agremiado sí pero bueno en estas mismas condiciones está un colega periodista que yo tengo pendiente de visitarlo a él en la capital a de nova galicia un reconocido periodista trabajó de en el área de deportes con mucha trascendencia cuando diógenes cruz dirigía los deportes en hrn él trabajó también en la desaparecida radio teusigalpa que ahora tiene otro otro nombre y después se manejó con programas independientes ha estado en varios medios de comunicación y el otro día me impresionó que estaba haciendo esto que se hace en las comidas internacionales noche benéfica entonces dicen que de no van anda todavía en la calle para no entrar en depresión y el problema de él es serio el problema de 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 no van galicia se está tratando cirrosis de tanto medicamento yo le recomiendo a las personas que toman medicamentos hay que tomar lo necesario porque a veces uno se automedica y toma muchas pastillas y al final las pastillas le ayudan para una cosa pero le afectan en otra otra entonces cuando usted a dónde va a parar la mayoría de los medicamentos al hígado afectan el hígado y que provoca cuando le afectan el hígado una cirrosis una cirrosis es el padecimiento de denovan si ustedes me ayudan me recuerdan porque queremos hacerle algo aquí a denovan en hch y hacerle un llamado nosotros a los periodistas que no sea este particulares sino que nosotros mismos como periodistas que miran este canal contribuyamos todos porque se mira feo y al colegio de periodistas que tengan más función debería tener una partida sea o no miembro a alguien pero si cumple la labor periodística ya destacada debería de tener un fondo para ayudar y justificarlo porque el colegio podría decir bueno no le podemos dar a alguien que no sea gremiado pero yo creo que nadie lo pueden robar nadie va a decir lo contrario así es que bueno el pésame a la familia de gustavo ardón que dios lo recoja vea él él era originario de la vega santa barbara ya será sepultado me están confirmando que ser enterrado en ese lugar de la vega santa barba bueno tendremos ahí datos tendremos datos de sus espeleos pero bueno seguimos con más noticias